Su padre lo intentó cinco veces y nunca lo logró, pero él lo consiguió a la primera. Mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Novoa, su nuevo presidente de la República. El político y empresario Daniel Novoa, de 35 años, es el nuevo presidente electo de Ecuador, el más joven de su historia, tras ganar la segunda vuelta con su partido Acción Democrática Nacional y derrotar a Luisa González, de la Revolución Ciudadana, el movimiento político que lidera el expresidente Correa. Novoa enterró así la aspiración del correísmo de regresar al poder. En este video te contamos cuál ha sido la carrera política de Daniel Novoa y qué propone para Ecuador. Daniel Roy Novoa Sin es guayaquileño y pertenece a una familia de empresarios multimillonarios. Es el hijo mayor de Álvaro Novoa Pontón, uno de los hombres más ricos de Ecuador y también el que más veces aspiró a la presidencia del país. Su abuelo fundó una de las mayores exportadoras de bananos de Ecuador y llegó a ser considerado el hombre más rico del país, mientras que su padre fundó el Grupo Novoa, un conglomerado multinacional de empresas. Su madre, Anabella Sin, es médico y también fue legisladora. Tuvo una gran presencia pública durante la campaña de su hijo, a quien acompañó en caravanas, reuniones y otros actos públicos. Novoa estudió Administración de Negocios en la Universidad de Nueva York, Administración Pública en la Universidad de Harvard y tiene una maestría de Gobernanza y Comunicación Política de la Universidad George Washington y comenzó a forjar su propio camino empresarial desde muy joven. Según dice él mismo en su página pública de LinkedIn, su empresa de eventos y conciertos genera ventas por más de 5 millones de dólares al año. Se ha casado dos veces. Su esposa actual es la modelo e influencer Lavinia Balbonessi, de 25 años, con quien tuvo su segundo hijo. Su carrera política es más reciente y no fue hasta 2021 que incursionó en la Administración Pública cuando ganó un curul como asambleísta, donde presidió la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento. Pero su cargo cesó cuando el presidente saliente, Guillermo Lazo, aplicó la llamada Muerte Cruzada en mayo de este año. Ese mecanismo constitucional dio paso a la disolución de la Asamblea Nacional, que discutía la posible destitución de Lazo por supuesta malversación de fondos e implicó la convocatoria a elecciones parlamentarias y presidenciales anticipadas. Es por esto que Daniel Loboa solo gobernará hasta mayo de 2025, pues la elección que acaba de ganar se hizo para completar el mandato del presidente saliente. Daniel Loboa se define como un político de centro izquierda con ideas progresistas en lo social, como el apoyo a la comunidad LGBT, la educación y la responsabilidad social empresarial, aunque sus críticos dicen que representa a la derecha. Algunos analistas piensan que su postura socialdemócrata podría relacionarse con la intención de desmarcarse simbólicamente de su padre encasillado en la derecha política, o de diferenciarse de la tendencia conservadora del propio Guillermo Lazo, que como él es empresario y deja el poder con una baja popularidad. Pero más allá del espectro político en el que se le encasille, los analistas destacan que fue su discurso alejado de la confrontación y la polarización asociada a la figura del expresidente Rafael Correa, el que le permitió acumular apoyo y lo llevó a ganar la presidencia. Sus propuestas para Ecuador tienen dos ejes centrales, la creación de puestos de trabajo y la lucha contra el crimen. En el primer frente prometió generar empleo y dice que puede hacerlo fortaleciendo el sector privado mediante la reducción de impuestos. Y aunque asegura que privilegiará a las empresas con responsabilidad social, sus exenciones tributarias no dejan de generar polémicas. Quiere eliminar, por ejemplo, el impuesto a la salida de capitales, algo que sus críticos cuestionan al considerar que solo beneficiaría a las grandes corporaciones en las que se incluye el conglomerado empresarial de su familia, que en el pasado se ha visto empañado en varias ocasiones por acusaciones de evasión fiscal y explotación laboral. El presidente electo también se posicionó a favor de mantener la dolarización y prometió atraer a empresas de Ecuador. Por otra parte, Novoa asumirá un país sumido en una espiral de violencia generada por bandas criminales y narcotraficantes, que ha dejado miles de muertos y heridos tanto en cárceles como en las calles en los últimos años. De hecho, el proceso electoral estuvo marcado por el asesinato de varios dirigentes políticos, entre ellos Fernando Villavicencio, un periodista que aspiraba a ser presidente denunciando la corrupción, y Agustín Intriago, el alcalde de la ciudad de Manta. A raíz de esto, el ahora presidente electo comenzó a utilizar chaleco antibalas en los debates y en sus actos de campaña. Novoa promete mano dura contra el crimen, asegura que impulsará reformas profundas en las cárceles y el aislamiento total de la población carcelaria más peligrosa, para lo que propone instalar cárceles flotantes en barcazas lejos de la costa. También quiere penalizar el consumo de drogas a pequeña escala, crear un sistema de jurados para delitos graves e invertir en tecnología con drones y radares para atacar a la delincuencia organizada en la frontera, además de crear una agencia de inteligencia que reporte al Ejecutivo. Son propuestas ambiciosas para un presidente que tendrá poco más de un año para ejecutarlas. Además, deberá lidiar con una Asamblea Nacional fragmentada, donde cuenta con solo 12 de 136 asambleístas. Y el partido del expresidente Correa, Revolución Ciudadana, tiene 50 escaños, el mayor número de la Asamblea, aunque lejos de la mitad que le otorgaría capacidad de veto. Por lo tanto, Novoa requeriría de alianzas para gobernar y cumplir sus promesas si quiere lograr la aspiración con la que se presentó en estos comicios, la de reelegirse presidente en 2025. Y está previsto que antes de fin de año de 2023, el presidente electo, Daniel Novoa, quede posesionado y comience a trabajar desde aquí, desde el Palacio Presidencial de Carondelet, en Quito. Cuéntanos qué te pareció este video, déjanos abajo tus comentarios, si no lo has hecho, suscríbete. Y ya nos vemos en el próximo video. Chao.